Haciendo exactamente las horas ecuatorianas 5 para las 4 de la tarde y aquí en Chile en el lugar denominado San Antonio Exactamente pues ya si son aquí en Ecuador 5 para las 4, 6 de la tarde aquí en Santo Domingo Nos encontramos haciendo las instalaciones de todo lo que va a acontecer hoy en la tarde Aquí los hermanos en Minga tratando de hacer el último trabajito Aquí los hermanos se han sacrificado, se han esforzado para hacer esta carpita Y al momento pues me incluyo yo porque también estamos instalando la antena para el internet Entonces vamos a acercarnos un poquito Miren los hermanos aquí trabajando con mucho ahínco, con mucho esfuerzo, el sacrificio Hemos llegado de antemano pues también agradeciendo a Dios Hemos llegado sin novedad acá al sitio de Chile El viaje muy estupendo diría yo No hemos tenido ningún problema Entonces vamos a hacerle hablar aquí a todos los hermanitos Aquí el hermano William también está ayudando a sostener la antena Aquí los hermanitos también ayudando a sostener la antena Instalando ya para el programa que va a venir Hermano Jorge quisiera que nos Víctor perdón Víctor si quisiera que nos de unas palabritas Como le ha ido, como le fue Este que le parece Ha sido, ha habido bastante Bastante esfuerzo y sacrificio de parte de ustedes No le agradecemos de antemano Que ustedes se han sacrificado Que nos puede decir hermanito Dios le bendiga hermano Claro, como dice usted Harto trabajo En lo natural y también en lo espiritual Agradecido del Señor por darnos fuerza Que muchas cosas de las que hemos hecho No éramos las personas más idóneas ni expertas para hacerlo Pero Incluso, amén Contentos de que están ustedes Para poder tener compañerismo alrededor de la palabra Poder edificarnos unos a otros Y seguir creciendo Díganos, ¿en qué lugar exactamente estamos ubicados? Estamos en la comuna de la roca de Santo Domingo Ya En la parcela de la princesa ¿Cierto? Sí En la parcela de la princesa de la roca de Santo Domingo Ya hermano Sí, en este momento está Haciendo la instalación, ¿no? De una antenita para internet Y no le quitamos más tiempo Porque hoy arranca lo que tiene que suceder hermano Dios les bendiga Bendiciones a todos Gracias Gracias Gracias.